Bienvenidos a los videos para transportistas y tomadores de muestras de leche del Departamento de Agricultura de Kansas. Este es el video 6, cisternas de leche de carga directa con sistemas de muestreo en línea. En este video abarcaremos Muestreo en línea Procedimientos para el dispositivo de Anderson Instruments Procedimientos para el dispositivo de QMI Muchas granjas usan cisternas de leche de carga directa con muestreo en línea en lugar de cisternas tradicionales. Las granjas que usan cisternas de carga directa con equipos de muestreo en línea refrigeran la leche en un enfriador de placa y luego automáticamente recogen una muestra de leche con un dispositivo de muestreo autorizado mientras la leche es bombeada directamente a la cisterna. Los dispositivos de muestreo en línea permiten obtener una muestra más representativa. El productor que usa un dispositivo de muestreo en línea desarrollará un protocolo específico autorizado por KDA siguiendo las directrices de la FDA. El productor que usa un dispositivo de muestreo en línea desarrollará un protocolo específico autorizado por KDA siguiendo las directrices de la FDA. Este protocolo se crea en colaboración con el productor del dispositivo para tomar muestras, el comprador de leche, el productor de leche y la FDA. Este protocolo tiene que incluirle como transportista y tomador de muestras de leche autorizado que ha sido capacitado para mantener, operar, limpiar y desinfectar el dispositivo de recolección de la muestra así como también para recoger, identificar, manipular y almacenar la muestra de leche. Kansas usa el sistema de muestra universal. Una muestra puede ser empleada para todos los análisis de laboratorio. En cualquier momento y sin notificación, la agencia regulatoria puede recoger y analizar las muestras. Actualmente, hay tres fabricantes de dispositivos de muestreo en línea cuyos productos están autorizados. Consulta con el inspector de productos lácteos si tiene alguna pregunta. Además de los protocolos específicos para su empresa del sector lácteo, tiene que familiarizarse con la norma MI-0606 de la FDA para el equipo de extracción de muestras específico que su granja instaló. Estas normas se aplican a todos los dispositivos de muestreo en línea. Los fabricantes de dispositivos de muestreo en línea son Anderson Instruments, Isoloc y QMI. En este video, hablaremos de los dispositivos de Anderson Instruments y QMI. Comenzaremos con los equipos de muestreo en línea de Anderson Instruments. El dispositivo de Anderson se instala en un refrigerador que ha de mantener una temperatura interna de 0 a 4,4 grados centígrados. El contenedor de recolección de la muestra, si no es de un solo uso, tiene que lavarse y desinfectarse cada vez que lo usa. Utilice un termómetro calibrado para controlar la temperatura del refrigerador. El termómetro tiene que ser de tipo digital o de vidrio lleno de líquido. Y un laboratorio autorizado tiene que revisarlo anualmente. Se necesitan dos refrigeradores, uno para recoger la muestra y otro para almacenarla. Registre la temperatura de cada refrigerador dos veces al día, en la mañana y en la noche. Solo use estos refrigeradores para recoger y almacenar las muestras de la leche. Nada de comida, ni bebidas, ni antibióticos, ni químicos, ni drogas, ni ninguna otra sustancia relacionada con los procedimientos de la toma de las muestras puede almacenarse en este refrigerador. Tiene que lavarse las manos antes de tocar cualquier parte del equipo. Al principio del llenado de una nueva cisterna, asegúrese de que las botellas de muestra o el contenedor de la muestra esté limpio, desinfectado, seco y ubicado adecuadamente para recoger la muestra. También tiene que proteger la tapa de la botella para que pueda volver a cerrarse luego del llenado sin contaminar la muestra. Después de llenar cada cisterna, retírelo del refrigerador de muestras y tape el contenedor de la muestra. Este solo debe llenarse hasta tres cuartos de su capacidad. Controle y registre la temperatura del refrigerador. Debe estar entre 0 y 4,4 grados centígrados. Agite el contenedor lo suficiente para obtener una muestra representativa, moviendo el contenedor de la muestra 25 veces en 7 segundos, con un arco de movimiento de 30 centímetros, o invirtiendo totalmente el contenedor de la muestra 25 veces rápidamente. Puede ser adecuado esperar tres minutos para que se disperse la espuma indeseada. Transfiera una porción del contenido de la muestra a una más pequeña. Identifique los viales. Siga los procedimientos y no contamine las muestras. Solo llene hasta tres cuartos de la capacidad. También tiene que tomar el control de la temperatura o la muestra TC. Siempre tome una muestra adicional del control de la temperatura. Esta muestra se usa para comprobar la temperatura de las muestras de la leche en cualquier momento. La muestra de la leche y los contenedores TC de la muestra y los cuadernos de los pesos tienen que identificarse con la siguiente información. El número del productor o la licencia estatal y la fecha de la recolección, la hora de la recolección, la temperatura de la leche y sus iniciales. Coloque las muestras en el refrigerador hasta que la cisterna salga de la granja. El dispositivo de muestreo tiene que limpiarse y desinfectarse luego de cada ciclo de llenado. Cuando usa el sistema Anderson Instruments y sea hora de la limpieza CIP del dispositivo de toma de muestras, asegúrese de que la línea de la aspiradora y las de dos aires estén conectadas correctamente al dispositivo. Si no conecta las líneas correctamente, el sistema no creará un vacío y el diafragma no bombeará adecuadamente con la presión aplicada. Atraviesa el sello de seguridad por los ojales. Para determinar la cantidad exacta de leche en la cisterna, tiene que pesarla antes del llenado y después del llenado. Puede usar un metro de leche en lugar del peso para determinar la cantidad de la leche. Cualquier método es aceptable y deberá registrarse en el manifiesto antes de salir de la granja. Ahora hablemos de cómo usar adecuadamente un equipo de muestreo en línea de QMI. El dispositivo de QMI tiene que instalarse en un lugar adecuado en la línea de la leche para garantizar una toma de muestra y limpieza adecuadas. La cubierta blanca protectora del taquique tiene siempre que estar en su lugar. Se necesitan dos refrigeradores, uno para recoger y otro para almacenar la muestra. Registre las temperaturas de cada refrigerador dos veces al día, en la mañana y en la noche. Solo use estos refrigeradores para recoger y almacenar muestras de leche. Nada de comida, bebidas, antibióticos, químicos, drogas, ni ninguna otra sustancia relacionada con los procedimientos de muestras puede almacenarse en este refrigerador. El contenedor para recoger la muestra de la leche debe instalarse en un refrigerador que tiene que mantener una temperatura interna de 0 a 4,4 grados centígrados. Use un termómetro calibrado para controlar la temperatura del refrigerador. El termómetro tiene que ser del tipo digital o de vidrio lleno de líquido y un laboratorio autorizado tiene que revisarlo anualmente. Los contenedores de un solo uso pueden usarse exclusivamente para recoger la muestra de una cisterna. El contenedor se desecha luego de que tome la muestra oficial. El equipo para tomar muestras, aguja y tubo y la bolsa de recolección de la muestra pueden comprarse ensamblados o pueden ensamblarse en el sitio usando buenas prácticas sanitarias. Tiene que lavarse las manos antes de tocar el equipo usado para tomar la muestra. Las bolsas de un solo uso ya están esterilizadas y no tienen que lavarse ni desinfectarse. Al principio del ordeño, quite la tapa protectora del tabique QMI y con alcohol o desinfectante, desinfecte adecuadamente la tapa blanca de la superficie del tabique. Hay 7 puertos de toma de muestras en cada tabique QMI. Use un nuevo puerto cada vez que comienza a cargar otra cisterna. Reemplace el tabique luego de usar los 7 puertos. Para comenzar el muestreo de cualquier cisterna vacía, ubique la bolsa de recolección o el contenedor en el refrigerador y cierre la puerta. Inserte el agua en un puerto del equipo QMI que no esté en uso. Luego de que la cisterna esté llena, retire el contenedor de la muestra cuyo contenido no debe rebasar las tres cuartas partes de su capacidad. Controle y registre las temperaturas del refrigerador. Tienen que estar entre 0 y 4,4 grados centígrados. Al final de cada ciclo de llenado, quite la aguja del tabique de muestreo de QMI. Agite el contenedor lo suficiente para obtener una muestra representativa, moviendo el contenedor 25 veces cada 7 segundos con un arco de movimiento de 30 centímetros o invierta totalmente el contenedor 25 veces rápidamente. Puede ser adecuado esperar 3 minutos para que desaparezca la espuma indeseada. Luego desinfecte el punto a donde se conectan la bolsa y el tubo. Separe el tubo de la bolsa. Luego bote una pequeña parte del contenido de la bolsa. De inmediato, vierta una parte de la muestra usando técnicas asépticas en los viales de muestra esterilizados y debidamente identificados. Tiene solo 3 cuartos de la capacidad. También tiene que hacer un control de temperatura o la muestra CT. Los contenedores de la muestra de la leche y la muestra CT y el cuaderno de los pesos tienen que identificarse con la siguiente información. El número del productor o el número de la licencia estatal y la fecha de la recolección, la hora de la recolección, la temperatura de la leche y sus iniciales. Coloque las muestras en el refrigerador de almacenaje hasta que salga de la granja. Cuando reemplace el tabique, luego de usar los 7 puertos, tiene que limpiar a mano la abertura del tabique. Pase el sello de seguridad por los ojales en la bóveda de la cisterna. Para determinar la cantidad exacta de leche en la cisterna, tiene que pesarse antes y después del llenado. Puede usarse un metro de leche, además del peso, para determinar la cantidad de la leche. Cualquiera de estos métodos es aceptable y deberá registrarse en el manifiesto antes de salir de la granja. Gracias por ver el video 6. Cisternas de leche de carga directa con sistemas de muestreo en línea. En este video abarcamos Toma de muestras en línea Procedimientos de los Anderson Instruments Procedimientos para los tomadores de muestra QMI Puede ver el video otra vez o presentar el examen. Tiene que obtener una puntuación perfecta del 100% y puede presentar el examen cuantas veces sea necesario. Si está listo para presentar el examen, por favor, haga clic en el botón de abajo. ¡Gracias!